¿Sabías que la voluntad de Dios es que todos sus hijos sean felices? Y una muy buena forma de hacer la voluntad de Dios es preguntarme si lo que voy a hacer me hace sentir mejor, peor o igual. Si me hace sentir mejor y sigo ese camino, estoy haciendo la voluntad de Dios. Si lo que voy a hacer me hace sentir peor o igual y elijo ese otro camino, estoy haciendo la voluntad del ego. Sabiendo que las consecuencias del ego siempre son sufrimiento, carencia, enfermedad, culpa, autocastigo y mucho miedo, yo elijo mejor todo aquello que me hace sentir mejor. Hace un momento acabo de tener una terapia con una hermanita, como dice una amiga, una manita de aquí del grupo, y estaba compartiendo que nosotros mismos nos complicamos la vida, eligiendo aquello que nos hace sentir igual, igual de peor. La única forma de ser felices es elegir aquello que me hace sentir mejor. Y lo más maravilloso es que tengo mi plexo solar, tengo a mi cuerpo entero para que me vaya dictando el camino. Yo voy, por ejemplo, a una junta de negocios, por ejemplo, a una sociedad. Vamos a pensar que voy a hacer un negocio nuevo y tengo la posibilidad de tener un socio inversionista, ¿no? Pero yo no sé si este socio inversionista me va a traer paz o me va a traer miedo. Entonces voy a simplemente tener la junta y después decidir. Pero de que llego, noto miedo en él o en ella, ¿no? Y aparte me habla faltándome al respeto, ¿no? Y yo siento en mi plexo solar el miedo, siento el enojo. Y luego aparte está muy nervioso o nerviosa. Y aparte ese nerviosismo me lo contagia y yo siento las vibras y mi cuerpo empieza a resentirlo. Se agrego cortisona, adrenalina, todas esas sustancias de estrés. Y, ¿qué crees? Al finalizar la junta me dice, ¿qué? Nos asociamos, yo te pongo el dinero, tú pones la operación, yo el capital, listo para firmar. Y le digo, espérame tantito, voy a pensar. Me salgo y me pongo a observar mi cuerpo. Y mi cuerpo me dice, en el pastel y menos con él. O sea, no es por ahí. La vida es tan sencilla cuando sigo mi felicidad. Yo creo que por eso los niños son felices. Si le preguntas a un niño, ¿qué quieres para ser feliz? ¿Qué vas a hacer de grande? Te dice, ¿qué? ¿Grande? ¿Cuál? Eso no existe. Vamos a jugar. Por eso son felices los chiquillos, porque ellos no se complican la vida con apegos, con pendejadas del adulto. Perdón que diga pendejadas, pero suena muy divertido de esa palabra, me encanta. Entonces, son puras pendejadas de la mente condicionada. Son puras pendejadas del adulto que ya se programó. Se programó con muchas lealtades inconscientes de papá y mamá, que ni siquiera son cosas que él desea o que ella desea. Son puras pendejadas. Puras culpas. Puros patrones. ¿Cómo puedo yo quitarme esos patrones? ¿Cómo puedo descomplicar mi vida eligiendo lo que me hace sentir mejor? Eligiendo ser feliz. Y de paso, así hago la voluntad de Dios. O sea, qué chido. O sea, el único deseo que tiene Dios es que su hijo sea feliz. Es el único deseo. Dios no tiene apegos. Pero sí existe un único deseo que tiene, que es que su hijo sea feliz. Y como dice el dicho, ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate eligiendo el camino que te hace sentir mejor. Elige todo lo que te hace sentir bien. En inglés hay una frase, no sé quién la dijo, pero es Follow your bliss. Sigue tu felicidad. Sigue el gozo. Sigue la dicha. Sigue la armonía. Sigue la paz. Sigue el bienestar. Sigue todo aquello que te hace sentir mejor. Sigue aquello que te hace fluir con la vida. En lugar de resistirte con la vida. En lugar de luchar con la vida. En lugar de pelear con la vida. Fluye, hazte la fácil. Y si no te la has hecho fácil, elige de nuevo, elige ahora. Elige ahora. Elige ahora es la frase más linda que me han dicho mis maestros. El día que me dijeron, Neto, ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón? Y yo le dije, mi paz interior. ¿Le has dado prioridad? Yo bajé la cabeza con culpa y dije, no. Levanta la cabeza. Estás de suerte. Elige ahora. Y en ese instante santo, me di cuenta de que efectivamente, podía elegir ahora, tener paz interior. Y en ese instante santo, me di cuenta de que efectivamente, podía elegir ahora, tener paz interior. Gracias por ver el video